¡Despliegate! ¡Vuela! ¡Devora! ¡Cómete esas flores! No soy una langosta mágica. De hecho, ni siquiera soy langosta. ¿Y qué eres? ¿Un saltamontes demonio? ¿Un hada de la muerte? ¡Lánzale un conjuro al bosque! Yo no lanzo conjuros. ¿Y entonces qué haces? Yo te aconsejo. Me siento en tu hombro. Juzgo tus acciones. Y tu calidad personal. Soy tu conciencia. Este también se me coló.